un diutero de una juguetería tiene su plato con la cara de ampamán ahí está una silla con ampamán un carrito para niños con ampamán una caja juguete de ampamán ampamán por aquí y ampamán por allá no ahí está la silla tienes que lo quitar a ver yo te la tú sacas la silla y yo tengo que ponerlo así no 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 no